de diapositiva en este caso desde powerpoint sea un poco la idea para para hoy no sé si ustedes pueden si pueden confirmar por favor si están viendo esta parte de mi pantalla mi presentación en powerpoint no se ve nada mire aún no vemos nada ahora que está subiendo ustedes pueden observar mi presentación sí sí ahora ver acá mi presentación en powerpoint ahora sí sí dale porque hay veces que tarda un poquitito ahora en visualizar si esta es la plantilla que fue recomendada en este caso por los profesores desde el paso en este caso y que es la plantilla que vamos a utilizar para para esta presentación en particular y yéndonos un poco a lo que pide la en este caso la tarea nos pide perdón nos pide que en la primera diapositiva tengamos el nombre de la unidad académica en este caso el nombre de nuestra asignatura el nombre del profesor o los profesores y el tema a desarrollar entonces eso lo ubicaríamos acá en este caso la voluntad politécnica y esto bueno uno ya depende ya desde cada uno de esto yo voy a hacer una alineación del texto para arriba ahora para que esto me aparezca arriba y algo muy importante fíjense que acá me está indicando de que esto está en inglés de eeuu pero yo esto puedo irme acá en revisar y en revisar yo puedo definir el idioma con el cual yo quiero que me haga la corrección y le digo que me haga en español paraguay para que en todo caso me pueda hacer la corrección con español paraguay sí entonces él en el acá en el subtítulo voy a agregar teniendo en cuenta siempre lo que me pide acá me pide nombre la unidad académica el nombre de la asignatura y nombre de los profes entonces voy a ir por ahí fíjense que acá está diseño didáctico ese va a ser el en este caso el nombre de mi asignatura y acá estamos un grupo no me quiero olvidar de acá de todo pero le voy a le voy a agregar a mis compañeros acá diría más o menos así esta es la información básica que normalmente lo ponemos acá adentro en la primera página para presentar nuestra nuestra nuestro powerpoint sé que me faltan otros colegas acá pero para ejemplo nada más ahí me falta este sur más me falta julio me faltan otros otros compañeros ok y acá en todo caso yo puedo insertar un un cuadro de texto para indicar mi tema fíjense que en este caso el texto está en blanco acá entonces parece realmente que no está escribiendo pero el texto no más está en blanco en tema bien y acá le puedo después ir agregando otra otra información más en la en la segunda página en este caso y siguiendo un poco nos pide poner cuáles son los objetivos que uno pretende conseguir con 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 esta presentación ok entonces los objetivos que uno pretende conseguir uno lo lista en este caso yo ya tengo acá ahí está y bueno acá un poco siempre tenemos que tener en cuenta el tema de accesibilidad acuérdense que el tipo de letras si vamos a hacerla accesible en nuestra presentación esto ya va a correr siempre a criterio de cada uno de nosotros el tipo de letra tiene que ser sans serif el tamaño de letra como mínimo tiene que ser de 24 para arriba la separación tiene que ser de 1,5 y bueno si usamos o no usamos viñetas eso ya ya queda ya a criterio los objetivos y siempre tenemos que para que nuestra presentación sea accesible en este caso siempre tenemos que tener un un índice en este caso de que es lo que vamos a de que es lo que vamos a presentar en este caso entonces acá un como poner un índice se con tenidos y acá como ya le indique yo creo que me que me corrija en español entonces ahí ya me me indica que esa que esa palabra está le falta un acento en este caso y bueno acá más adelante voy a ir agregando en este caso en los contenidos que voy a desarrollar una vez que tenga que tenga esto listo entonces puedo pasar por ejemplo a la reseña la página histórica fíjense que mi fuente es la 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 en este caso la la página web de nuestra querida institución entonces me voy hasta acá agregó el título luego de agregar el título esto lo puedo estirar un poquitito más acá y bueno acá puedo arrancar con lo que sería la reseña histórica esto es fiel copia de lo que sería en este caso de nuestra página web de la facultad entonces copió esto acá siempre tengo que cuidar la letra el tipo de letra siempre tengo que cuidar el tamaño mínimo que es 24 para que todos puedan leer bien mi diapositiva y si hay más más contenido entonces lo que tengo que hacer simplemente es duplicar esta diapositiva los títulos nunca tienen que ser iguales entonces le voy a indicar que esta es la continuación de la reseña histórica y aquí continuó en este caso con el texto con el cual yo quiero trabajar entonces agregó este texto que tengo acá lo voy a cambiar y nuevamente acá tengo que agregar el cambio otra vez la letra es un poco trabajoso esto pero este es la la recomendación que tenemos para poder obtener una una mejor visualización en el momento también en el cual nosotros estamos presentando nuestra nuestro nuestra presentación en powerpoint en este caso entonces acá podemos consultar por ejemplo la resolución de creación de la facultad que está dentro es un documento escaneado un documento jpg que está dentro de nuestra página web entonces uno puede hacer un enlace esto es muy recomendable también hacer un enlace acá y uno puede insertar un hipervínculo para poder este referenciar eso y la información en pantalla que es algo muy importante consulte es lo bien aceptar lo bien aceptar y acá ya me crea el hipervínculo y esto después al pasarle el clic en el momento de la presentación aparece el el texto bien una vez que tengamos esto entonces podemos pasar a indicar por ejemplo la visión o la misión de nuestra voluntad entonces acá podemos yo solo estoy duplicando siempre mi diapositiva entonces acá le pongo la misión o poner en todo caso misión misión acá y bueno me voy y copio esto que tengo acá dentro de mi texto ok es lo que siempre hacemos cuando estamos trabajando con con diapositivas y bueno consultamos nuestra información y a partir de ahí vamos creando nuestra nuestra presentación pero en este caso siempre tenemos que tener en cuenta el tamaño de la letra la separación de la letra y el tipo de letra en todo caso esta es la misión de nuestra facultad y bueno la 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 visión sería la siguiente sería este de acá sería este de acá ahí está y vamos creando nuestra presentación esta plantilla esta plantilla tiene predeterminado el color blanco yo modifique eso y también modifique algunas cosas de esta plantilla para para poder trabajarlo con ustedes lo que hice fue un cambio en acá en en la vista en este caso en el patrón de la diapositiva y ahí bueno hice el cambio correspondiente para para poder trabajar con este fondo blanco y con con este listón que ustedes observan acá entonces de repente por eso me está saliendo todo en blanco después vamos a ajustar seguramente eso bien y acá voy a duplicar o puedo usar directamente esta este tipo de diapositiva este patrón en este caso para en este caso trabajar con los valores que nosotros siempre perseguimos dentro de nuestra facultad entonces pongo los valores acá en el título y nada esto lo copio siempre tengo que tener en cuenta el tipo de diseño con el cual yo estoy trabajando en este caso estoy trabajando con a dos columnas acá profesor miguel hola te escucho hay compañeros de gestión que están pidiendo ingresar y hay que permitirles entrar al curso ok gracias voy a verificar gracias no escuché ningún zumbido porque suelo escuchar un tun tun cuando piden ingresar pero no por eso tampoco pare porque cuando suelo ir relatando suelo escuchar y paro entro y verifico pero no escuché más eso profesor bueno voy a esperar porque acá me tiene que saltar si hay alguien que quiere ingresar pero por el momento no estoy teniendo ninguna solicitud bien entonces voy a continuar acá voy a duplicar esto acá perdón y acá yo ingresé de fin sin ningún problema no los que piden permiso son los que tienen un correo diferente al pol.1.pi los que tienen pol.1.pi ingresan directo no porque entiende de que son tienen correos particulares profe por eso no más si no tienen problemas por eso nada más bien entonces acá uno tiene que cambiar en el diseño también fíjense que este una diapositiva con título esto yo lo cambio acá para poder tener esta esta vista en este caso y acá me voy por autoridades y bueno un poco acá esta parte de autoridad era muy larga entonces yo solamente me centré en la parte de docentes en este caso pero les comento que esto era un poco largo realmente entonces lo que necesito ahora acá en este momento es insertar una tabla que en este caso va a tener dos columnas y al cual yo le voy a agregar diez filas en este caso acá un poco esta 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 presentación voy a irme un ratito acá en en pista voy a irme hasta patrón de diapositivas y acá en colores voy a elegir office a ver si qué tal voy a cerrar este patrón y voy a ver si con con office por lo menos tengo un poco más de un poco digamos mayor cantidad de colores ok bien entonces acá ya tengo mi ya tengo mi tabla insertada y estas son nuestras queridas autoridades en este caso los del del consejo directivo solamente me voy a centrar en eso por por el tiempo también con el cual estoy contando actualmente entonces pongo eso acá consejo directivo y acá voy a copiar esta información y lo voy a pegar dentro de la tabla bien esto acá yo lo tengo que indicar otra vez el tipo de letra tengo que indicarle en este caso el tamaño de la letra y bueno acá voy a estirar un poquitito más mi tabla para tratar de ajustar esto un poquitito a lo que estoy necesitando ok si de repente no tengo un poco más de espacio me puedo quedar hasta 23 y bueno ahí obtengo un mejor resultado bien una vez que tengo mi tabla fíjense que acá en el diseño yo puedo elegir los diferentes tipos de diseño siempre para que sea para que sea accesible mi tabla siempre tengo que tener marcado la fila de encabezados en este caso y es la fila de banda si es que lo quiero utilizar acá dentro del formato de la tabla fíjense que acá está el texto alternativo y si voy a trabajar con una tabla accesible entonces le tengo que agregar la parte de accesibilidad y le copio así decano coma profesor ingeniero teodoro sala vice decana coma profesora limpia concepción ferreira ortiz representante ante el consejo la doctora de milsa y así sucesivamente entonces qué es lo que va a hacer el software que va a leer la pantalla no va a leer el contenido lo que hay acá sino que directamente va a pasar acá y este es el texto que va a leer en este caso el software y de esa manera entonces preparamos para que nuestra presentación sea accesible para las personas con cierto tipo de discapacidad en este caso con capacidad especial bien entonces esa sería la forma para manejar tablas acá me faltó un poquito algunos representantes más puedo por ejemplo hablar sobre los departamentos voy a hablar directamente de las sedes en este caso entonces esto de acá voy a eliminar acá voy a trabajar acá con sedes y acá voy a agregar el texto relacionado a a las sedes y voy a arrancar con la sede de coronel oviedo ahí está alineación de texto alineado hacia arriba tipo de letra arial tamaño de letra 24 ok ok entonces acá puedo usar negritas y acá voy a agregar una imagen voy a agregar una imagen y acá voy a agregar una imagen que lo bajé en este caso de nuestra página entonces me voy acá le digo que quiero agregar una imagen y me voy hasta donde tengo esa imagen que yo ya lo tengo descargado en este caso y me voy hasta mi powerpoint acá y selecciono esta imagen y así como agregamos la imagen es muy importante siempre utilizar fíjense que yo utilicé para insertar la imagen dentro del cuadro de texto en este caso para que después el software pueda saber que eso está ahí lo mismo acá tengo que irme hasta hasta texto alternativo y acá tengo que describir la imagen por ejemplo en la imagen la imagen se observa se observa sede de la FP1 en y ahí tengo que describir que estoy observando se observa el portón de entrada y el color de la pared es azul y bueno acá lo que tengo que hacer es describir exactamente lo que yo estoy viendo tengo que describir que acá arriba dice coronel oviedo que hay una en este caso un cocotero acá enfrente y bueno que se usarán inclusive hasta dos autos eso sería la idea un poco para para que esta presentación sea accesible entonces cuando el software corra va a ir a la en este caso a la descripción y a partir de ahí le va a describir a la persona que no pueda visualizar en este caso esta imagen lo que se observa dentro de esta imagen ok luego continuaría esto acá al duplicar esta diapositiva y eso se observa esto que le estaba comentando muchas veces nosotros tendemos o tendemos la en este caso tenemos la idea de hacer esto por ejemplo eliminar esto agregar información acá utilizando en todo caso cuadro de texto y no no utilizamos en este caso lo que ofrece el patrón en este caso de la diapositiva o el diseño de la diapositiva en este caso uno puede ir agregando un montón de textos acá un montón de cuadros de texto acá pero si vamos a se puede hacer se puede hacer sin ningún inconveniente pero si nosotros queremos que nuestra presentación sea accesible y queremos que llegue a todas a todas las personas esto que yo estoy escribiendo acá el software no lo va a poder leer solamente va a poder leer todo lo que esté dentro del digamos del tipo de diseño que yo utilice si yo utilizo este tipo de diapositivas que se ve súper bien también uno uno puede trabajar con cuadro de texto acá puede ponerle borde puede dejar hermoso esto acá pero el software no va a saber que eso existe ahí como uno se da cuenta de eso acá en vista uno puede ir hasta vista de esquemas y realmente el software lo que va a leer es el contenido que está dentro de la vista de esquemas y no el contenido que está dentro de la vista normal entonces si nosotros nos vamos a esta diapositiva en el esquema uno puede observar que esta sede que dice acá acá adentro no tiene nada pero fíjense que acá tiene texto y acá tiene texto pero para el software eso no existe mientras tanto en la diapositiva anterior que está yo utilicé el diseño en este caso y como utilice el diseño entonces el texto aparece acá y el software que va a leer en este caso mi presentación va a poder en este caso hacer una lectura sin ningún inconveniente se puede hacer se puede hacer pero si uno lo quiere hacer de forma accesible en este caso entonces debería de tener en cuenta esos detalles bien no me puedo olvidar de mi sede de Villarrica porque es mi casa entonces me voy por Villarrica acá estoy terminando ya y acá voy a cambiar esto acá voy a irme otra vez hasta diseño voy a elegir un diseño si ahí está esto es lo que yo tengo que utilizar para hacer mi presentación accesible en este caso entonces pongo otra vez en negro acá esto lo alineo hacia arriba cambio el tipo de letra cambio el tamaño de la letra y cambio acá a ver qué más tengo acá y bueno voy a como tengo más información voy a duplicar esto acá y bueno esta sería la parte de continuación esta sería la información que me está faltando y acá los títulos no pueden ser iguales entonces le indico que está esta es la continuación de la presentación cambio mi tipo de letra cambio mi tamaño 24 como mínimo si es más de 24 mejor y luego separo a 1,5 para que se pueda leer bien una vez que tenga esto acá puedo también cambiar esta foto puedo cambiar yo esta foto o esta imagen puedo cambiar si por la imagen por la imagen de la sede voy a dejar un ratito voy a dejar un ratito vamos a ver bueno entonces me voy otra vez acá me voy a le indico que quiero subir una imagen también es como pedía también en este caso pedía también entonces yo voy a agregar el vídeo institucional y también yo voy a agregar el vídeo institucional y me voy a agregar el vídeo le voy a llevar el vídeo a mi Gracias. 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 Buenas tardes a todos. hablen algo son alumnos muy aplicados esto puede pasar en una clase normal se ve que esta es una clase real y práctica ahora hola profesor las como está yo ya soy obediente y empiezo a hablar puedo tirar hacer avioncito y tirar papelito por el ventilador sí por favor pero no rompa el ventilador es muy caro el Watson profesala justamente ayer se cortó la señal de tigo a la tarde en varios barrios y mi hija estaba rindiendo y murió tenemos que prever eso en los en los si vamos a tener así en ciertos horarios de la profe mirta nosotros al ver esto estas cosas son las cosas que hay que ver ver por eso lo que se habla mucho de privilegiar el proceso porque en un examen en una evaluación puntual que justo te pase esto y que te arruine el examen y después que quiera explicar y no pueda un profesor ahí fundiste todo eso hay que ver todos estos detalles que entiende el profesor pero como va tirando ejercicios para que no se copien verdad lógico una parte ya no ves ya pasó y entonces es complicado no hay eso hay que tener una manera también de recuperar verdad porque por eso lo que es importante que la plataforma sea propietaria sea nuestra por ejemplo por eso el tema educa es clave entonces ahí nosotros podemos después trazar si se cortó vamos a tener herramientas para ver si se cortó o no la señal y pero ver cómo superar eso que no es que si el alumno tú realmente problemas se pueda resolver así mismo hay que perderse en algún momento porque esas son las patologías de la evaluación pues ahí ya tenemos que aprender que no es diferente a algo presencial sí así mismo así mismo en este caso le aplazaron al docente porque él desapareció y los alumnos quedaron apoyo la emoción si tiene este mal de tío está muriendo hace tres días por lo menos en mi barrio le voy a contar al profesor que se portaron mal unos cuantos yo voy a contar al profesor para que me dé por lo menos diez puntos que es lo que ustedes dijeron por él podemos poner una multa el que desaparece para la merienda pero ustedes saben la vez pasada son cosas que pasan importantes los casos yo estaba preparando el trabajo el sábado empecé a ponerle a las siete a cargar datos a las doce mi no hubo empezó a enloquecer y no tenía el sistema automático de grabar de grabar y mi último archivo fue ponerle 19 horas y eso sucedió a las 23 entonces empecé otra vez a escribir la lírica a escribir y usar todos los recursos y dije me puse me propuse hasta las tres y media voy a escribir voy a preparar y ahí voy a cortar y lo que sea eso entrego como tarea pero no era domingo te había estado un día antes pero te imaginas si yo hacía el último día el domingo empezaba a las 19 horas y se cierra a las 23 y 50 como me iba a creer el profesor que yo me retrasera y bueno imagínense que yo no entregue y busque justificativo pero ahí me di cuenta que estas cosas pueden suceder a menudo o hay un rayo por la casa y que ellos siempre nos avisa más tiempo ¿verdad? y ahí se fue todo el mazo yo te iba a contar algo profe, viste que todas las tareas terminan 23.55 y uno de los profesores puso 23.30 y yo ya me quedé con el 55 y después cuando entré decía usted entregó 10 minutos retrasados yo decía como si todavía no es la hora lectura comprensiva profe y hay que hacer caso al pronóstico también profesores ¿por qué vio? y para tener cuidado con las descargas como dijo el profesor Salas ahí se corta la electricidad Ande nos dice chau y no te avisa y menos el internet sí así es como me dijo mi hijo mamá que licita tu computadora porque tres días tuve si no según él le maté al windows no sé que habré hecho ¿verdad? pero ¿te ocurre esto? se puede aclarar o dicen los alumnos así muchísimas cosas yo creo que vamos a aprender porque es un cambio paradigmático muy grande yo veo que en un principio tenemos que crear reglas bastante flexibles para un autoaprendizaje va a haber cosas que sí va a ser inflexibles ¿verdad? tenemos que ver para asegurar la calidad pero en esta etapa yo creo que hay que ver la manera de ir aprendiendo de los errores o de las incertidumbres ¿verdad? primero el tema de todos estamos preocupados por el tema de la evaluación eso es lo que yo creo que en esta etapa es lo que mucho vamos a aprender ¿verdad? ¿verdad? yo creo que para este entre junio y julio los materiales ya para arrancar ya vamos a tener hecho porque yo veo todos los cursos en la unidad donde estamos esa unidad no más se habilita ¿verdad? y después la siguiente nos va a dar tiempo ya eso ¿verdad? pero el tema de la evaluación es lo que va a ser un temazo pero de todos los cursos que estoy haciendo aparece un nuevo término se llama rúbrica veo que eso nos va a salvar de alguna manera le tengo fe a ese tema yo hice muchísimo trabajé en eso y veo que ese me va a salvar ¿verdad? para tener un respaldo porque los otros de esas pruebas puntuales que nosotros hacíamos el sistema memorista ese yo veo los memes el tipo está con su no voy a ir atrás carteles y toda la parentela con sus papeles con sus libros para ayudarle al estudiante ¿verdad? pero esos detalles es lo que yo creo que vamos a ir aprendiendo ¿verdad? y ahora que estamos preparando estos materiales yo lo que veo también que le va a entusiasmar al alumno si hacemos bien los materiales va a quedar como esas historietas ¿verdad? como esa revista de cuentos se puede volver tan atractivo que el alumno va a querer leer y después tal vez ellos van a ayudarnos a mejorar esos materiales porque podemos apuntar ahora que como primera etapa que nuestros materiales ellos mismos realimenten y ahí sí o sí tuvo que haber leído todo el alumno ¿verdad? cosas así ¿no? lo que... pero primero ahora hay que entender que nosotros es salvar o sea que ser un tutor aceptable mínimamente aceptable tener un 59,99 que se redondea a 60 ¿verdad? a probar este módulo yo lo que veo es como como se nota la característica diferente de cada persona en la redacción del material o sea que podemos estar cuatro profesores en la cátedra y cada uno nos dividimos para redactar una unidad y parecen tres o cuatro asignaturas diferentes ¿verdad? porque cada uno le da su estilo yo creo que eso aporta variedad a mí me parece que cada profesor tiene que impartirle su estilo a la clase para de alguna forma también darle el atractivo no todos podemos escribir con la misma calidad que Roabastos o ser tan estrictamente o sea fríamente técnicos ¿verdad? creo que un punto medio es lo que le va a llegar bien a los a los alumnos y cada uno creo que trata de hacerlo eso y queramos o no nuestra personalidad nuestro temperamento también se ve reflejado en los textos que escribimos cuando hacemos nuestros materiales si miro profe le da una de las cosas que yo veo que nosotros estamos mirando de los presenciales donde todo lo que estamos aquí los alumnos nos tienen admiración de alguna otra forma bueno yo no sé si es cierto a veces tal vez escribiendo más por mí o me envía mensajes para cepillarme no más verdad pero siento que le llevo o después me hacen los memes remerándome totalmente como yo soy en la clase ¿verdad? pero yo veo que lo que nosotros tenemos que cuidar en esta etapa que los materiales que hagamos después en este tema de los videos y eso que al final tenemos que hacer hacer que en el video o en el powerpoint que ahora tenemos que hacer que ese powerpoint si nuestra explicación nuestra palabra no tenga vida no sé si me entiende es como nuestro nuestro resumen que ya el alumno no va a entender si no tiene nuestro resumen no sé si se me entiende y de que el profesor lo está enseñando la imagen y después ahí la explicación que nosotros estemos atados a ese material que ese material si nosotros nos sirva por supuesto que de aquí a poco tal vez un coreano va a explicar mejor que nosotros nuestra clase pero en esta etapa por lo menos que sigamos atados a ese material pero que se vea la calidad del docente su alma de maestro digamos ahora sí yo no sé si como mismo va a matar eso por eso el tema de la didáctica también va a ser clave el material ahora por ejemplo yo estoy preparando mi powerpoint por eso esto me interesa mucho para que en el powerpoint lo que yo yo voy a poder atar mi mi capacidad de profesor clase presencial magistral y tengo que tratar de que ese powerpoint no se desate de mí no sé si se me entiende verdad porque si hago totalmente que sea la máquina si yo en el powerpoint paso nomás ya página del libro o directamente un enlace de un artículo que puede ser mucho mejor de lo que yo pienso verdad entonces yo ya voy a quedar desatado maravilloso y verdad ya así nomás se puede montar nomás ya en un gran servidor y ahí nomás pero lo que yo creo que lo que tenemos que buscar nosotros es estar atado a ese material por eso y ese material sea de de una calidad tal que el alumno diga qué bueno esto sigue siendo tan bueno como presencial porque después si ya vamos a entrar totalmente virtual verdad este este es una transición volví el profesor eh volví el profesor profesor muchísimos hablaron de vos jajaja jajaja pero hablaron bien no no es como el caso de Moisés verdad no fue como Moisés se quedó mudo con las explicaciones parece está esperando más datos espera aplauso te escuchamos te fuiste a hacer un bello hola 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 profe hola que tal creo que si por el tiempo lo que me faltó acá fue yo hablando de ustedes y lo único que hice fue en este caso me faltó hablar un poco sobre lo que es la la parte de inserción de videos que pedía no estamos viendo tu imagen profe ahora estoy compartiendo profe y ahora tengo que grabar también tengo que dejar de compartir porque voy a grabar otra vez acá nunca dejó de grabar parece profe decía siempre grabando ah ya bueno entonces acá me indica que está grabando yo voy a poder ver todo lo que pasó antes bueno la verdad es que no me di cuenta que hasta que miré mi celular esa es la verdad y creo que se me cortó acá cuando quise insertar el video institucional ustedes pueden ver mi presentación bueno entonces lo que hice fue insertar el video institucional perdón no se ve aún está cargando no se ve aún no se ve nada todavía profe no se ve ok ok voy a esperar mi conexión está está un poco lenta ahí le veo en en amarillito y ahora qué tal todavía todavía no profe bueno entonces este voy a dejar de compartir y voy a ponerle nomás ya a todos cinco profe ya está y ya cortamos sí eso es lo que voy a hacer yo creo que esta parte quedó digamos lo de insertar videos y eso no va a haber ningún inconveniente lo que sí me faltó conversar un poco era sobre un poco pasar los controles de accesibilidad en este caso que también está explicado ahí en los videos y me faltó hablar sobre cómo grabar en este caso la presentación esa presentación uno lo puede grabar así como está también en el video con la voz y va pasando la diapositiva y luego después uno lo puede guardar como formato mp4 y obtener un video a partir de ahí entonces y ese video después uno lo puede lanzar en su canal de youtube inclusive y desde ahí en todo caso enlazar a su curso como un recurso de video en este caso esa sería digamos la parte que no llegué a mostrar pero sería ir directamente a presentación con diapositivas grabar presentación con diapositivas iniciar desde el principio y comenzar a leer o sea comenzar a explicar digamos nuestra presentación así imaginarnos al traernos que tenemos a nuestros estudiantes ahí enfrente y comenzar a explicar nuestra presentación y luego guardar eso con un formato pptx en este caso y luego guardar con mp4 y ahí ya obtenemos el video de nuestra presentación creo que marcelina también lo que marcelina va a hacer es algo parecido si en este caso se hace la grabación desde el powerpoint pero lo que marcelina va a hacer es un screencast se llama son tres software de screencast uno creo que era screencast o matic el otro era OBS Studio y el otro es el que yo utilizo que se llama Active Presenter que aparte de ser un grabador en este caso de pantalla o de screencast también te permite editar el video y hacer un montón de cosas que marcelina después le va a indicar básicamente eso no sé si hay alguna consulta con respecto podemos seguir conversando sin ningún inconveniente tienes que cambiar tu proveedor de internet yo tengo Copaco y no suelo tener inconvenientes con Copaco suelo llevar en casa de Paraguay ustedes saben que soy de Paraguay y ahí me funciona perfectamente suelo llegar en la filial de Villarrica y trabaja con WDSM-A ahí tenemos buena conexión ahora pero a veces cuando tengo examen y eso llevo como una opción B porque permite conectar con compartir la señal y me suele funcionar bastante bien solamente que últimamente en este horario parece que es un horario en el cual todo el mundo se está conectando últimamente y baja un poco la la señal y más todavía cuando hay nubes entonces baja más todavía yo sé que los ingenieros saben mejor de esa conectividad y todo eso cuando hay nubes de repente sé que baja la señal pero yo no tengo inconvenientes con yo le quiero mucho a mí a mi modem de Copaco así mismo Miguel yo tengo también el de Copaco y el de personal y parecería que coinciden la hora en que fluctúan por lo visto algunos videos del tren de videos se pierde y entonces pero es esta hora yo creo que todo el mundo a esta hora están conectadas están conectados y eso parece que es lo que produce esos esas fluctuaciones ojalá que Tigo también dice Tigo también dice Tigo también tiene el mismo inconveniente sí y todos hablando así en cómo se llega a Estados Unidos todos nos vamos al NAP de las Américas y al final todos nos vamos por la misma ruta la ruta nuestra es por el Pacífico porque el camino más corto va a llegar a Miami no es por el Atlántico el Atlántico es más lejano, por el Pacífico es más cercano pero esa ruta en los últimos tiempos no sé por qué tiene esos problemas pero esperemos que de aquí a poco no nos afecte tanto esperemos no sé si hay alguna pregunta con respecto a la actividad voluntaria o a la tarea que se tiene que presentar este fin de semana yo creo que el PowerPoint en sí todos lo sabemos manejar lo mismo que el Word también todos lo sabemos manejar pero de repente tiene ciertos truquitos por ahí que esto de grabar nuestra presentación de convertir en MP4 por ejemplo que muchas veces nosotros no lo utilizamos más lo importamos a PDF por ejemplo pero grabar la presentación no es algo que normalmente o por lo menos yo no lo hacía antes pero que es una herramienta muy útil que tenemos a mano en este caso para poder grabar nuestra presentación subir a un canal de YouTube por ejemplo o compartir directamente así nuestra presentación en Educa te puedes consultar directamente ¿verdad profesor? sí por supuesto profesor la grabación que se va a hacer del PowerPoint va a ser directamente en la plataforma de PowerPoint nomás ¿verdad? eso es lo que se pide eso es lo que se pide porque yo estuve estudiando lo que hace Marcelina ese es demasiado pro ya, espectacular hoy estuve en un webinar de primera vez ¿verdad? pero si vas a hacer bien pues te lleva su tiempo y el otro es de la accesibilidad lo que yo veo que en el otro no sé si se va a tener pero en lo nuestro yo lo que estoy tratando de cuidar es que sea accesible pero en alguno parece que no va a ser en mi página porque modifiqué notablemente sin darme cuenta yo creo que el tema de la accesibilidad va a correr más bien por la conciencia de cada uno de nosotros porque es muy trabajoso también profesor no sé si usted vio pero de repente uno tiene un montón de imágenes por ejemplo o tiene una buena cantidad de tablas y hacer comentar todas las tablas y comentar todas las imágenes y hacer pasar todos los controles requiere su tiempo profesor es algo que de repente no era muy conocido en nuestro ámbito entonces yo opté por agregar eso para que todos sepamos que ese tipo de controles existen que podemos hacer en nuestro documento pero creo que eso va a quedar más bien a cargo de cada docente ¿verdad? si lo convierte en 100% accesible o por lo menos tratar de que donde muestran los errores evitar esos errores y quedarse por lo menos con las advertencias ¿verdad? que son en última instancia son solamente advertencias cuando uno pasa el control de accesibilidad yo quería comentarle que levantar todas las advertencias realmente es la peor tortura que nos diste sobre todo con el video ¿verdad? porque reclama en las grabaciones hasta el símbolo del parlante reclama y eso ya no sé más cómo levantar si ya le puse todos los textos alternativos ¿verdad? y no desaparecen yo te cuento que en la presentación yo hice en la primera diapositiva algo que me gustaba y me dice le falta el título uno lo lamento le falta el título así es profe pero es más bien para conocer ¿verdad? de que ese tipo de controles existen yo creo que el tamaño de la letra por lo menos eso de respetar los 24 puntos sería interesante porque muchas veces nos vamos en la presentación y las letras son muy chicas y de repente estamos en el fondo y empezamos a mirar qué es lo que se dice ahí ¿verdad? o de repente no hay un buen contraste entre el fondo de la diapositiva y el color de la letra entonces salimos un poco perdidos de la presentación que está haciendo ¿verdad? entonces más bien tener en cuenta esos pequeños tips ahí para para hacer de que nuestra diapositiva lo puedan leer bien nuestros alumnos y nosotros también en última instancia por ejemplo el profe Julio Galeano y detrás de él hay una pizarra eso por ejemplo ¿cómo vamos a hacer que sea accesible? por ejemplo perdón profe Miguel ¿le puedo hacer una consulta? resulta que yo para poder seguir las directivas siempre imprimo mi guía de actividades y yo no leía ahí profe el tamaño de la letra Ariel yo tengo bien claro que es el estándar pero el tamaño de la letra en las powerpoint tiene que ser 24 estoy escuchando ahora sí en uno de los videos el profe explicó la letra y lo que se tiene que hablar o sea de cuáles son los recomendados ¿verdad? esta vez tuve a Luna Susanita y he visto todos los videos muchísimo sí en el video está y hay una presentación también de powerpoint que se llama powerpoint accesible y ahí un poco explica el tamaño de la letra la separación los colores los colores que realmente tienen que tener un significado no recomienda usar el rojo por ejemplo para resaltar pero está profe en la documentación en sí está no pedí realmente eso ahora que me está bien que me haya indicado eso porque explícitamente no lo pedí ahí pero muchas gracias profesor por su aclaración muchas gracias gracias excelente ¿puedo hacer una consulta profesor? sí por supuesto este en el objetivo de la entrega de la tarea obligatoria menciona este grabarlo y publicarlo en el curso de prueba evadiza al final eso quiere decir solamente tenemos que entregar la entrega y hacer el comentario necesario y ya está o hay algún curso de prueba aparte me tomaste ahí de sorpresa profesor este voy a ser bien sincero contigo este es un curso que nosotros venimos dando de hace tres años ya dentro de la facultad politécnica no es la primera vez que estamos tomando este curso el de ofimática accesible donde entra también la parte de excel y compañía entonces lo que yo hice fue reutilizar como estamos trabajando con redes reutilice todos los materiales de ese curso y todas las actividades de ese curso y esa parte profesor y te pido disculpas por eso no lo borré había sido pero en el curso de ofimática accesible si pedía subir en un curso de prueba en este caso el material y voy a voy a anotar eso acá fíjese que tengo acá también entonces voy a actualizar perdón punto para todo dicen así los chicos así actualizar esa parte del curso de prueba pero lo que estaba comentando hace rato profe es que como se va a grabar también la presentación y como yo no pedí tampoco que sea demasiado creo que puse como mínimo 10 diapositivas como se va a grabar también ahí va a ir el texto va a ir la imagen va a ir el video entonces posiblemente va a va a superar los 20 megas en este caso que permite subir la plataforma y eso también tengo que actualizar si es que no no si es que pesa más de 20 megas entonces que puedan subir en el drive su presentación y que nos pasen a nosotros el enlace del drive para nosotros poder después descargar desde ahí la presentación pero lo que se puede hacer también es en todo caso también subir la presentación verdad en el drive y compartir en nuestra comunidad virtual de aprendizaje que es nuestro nuestro grupo de facebook es un grupo cerrado realmente donde solamente nosotros tenemos acceso y publicar también ahí nuestro trabajo verdad que que en sí si es lo que vamos a hacer verdad si lo publicamos en el lo podemos publicar ahí pero el objetivo final es publicarlo en nuestro curso realmente nuestro curso de la carrera en sí pero la publicación esa sería la tercera parte de lo que sería el rol del curador del contenido que sí o sí tiene que publicar su trabajo por algún medio en este caso el medio va a ser nuestra nuestra plataforma de educa pero si alguien quiere compartir con nosotros en la comunidad su presentación lo puede hacer sin ningún problema a través del drive gracias profe una consulta más justamente sobre esa duda en alguna parte yo no leí que decía pasar a video yo entendí que era hacer la presentación y grabar el sonido de todo el powerpoint que uno podría hacer de combinar el sonido y las presentaciones y hacer con sonido pero justamente me confundí y puse en el foro no decía ninguna parte convertir a mp4 no decía no decía no agregue esa parte profesor porque no quiero meterme en el terreno de marcelina que estará por ahí que es la que va a trabajar con video pero si quería comentar hoy quería comentar en el en la presentación de hoy de que eso también se puede hacer que uno puede grabar que se puede generar el mp4 pero como no pedí eso realmente la diferencia está en que si vos dejás así como está subí tu powerpoint y eso vos levanta donde levanta y vas a encontrar el sonido y vas a estar todo ahí localmente pero como dijiste cuando grabás con mp4 ese ya tenés que pedir auxilio cuando vas a levantar en tu servidor y tirar ahí si lógico la ideal sería siempre tirar en tu canal de tu canal eso es la alternativa si esa debería luego ser también lo ideal sería subir ese video en el canal inclusive eso se puede editar con el con marcelina van a ver eso pueden ponerle una video de intro y una una video un video de intro uno de salida y en el medio poner la la grabación en mp4 por ejemplo de lo que se produce en el powerpoint y le damos un poquitito de transición eso no quiero meterme en el terreno de marcelina porque ella va a mostrar eso y a partir de ahí renderizar y sacar un video así bien pipí cucú también muy hermoso gracias profe no sé si hay alguna otra pregunta yo le estoy agregando algunas fotos y ya está llegando a los 18 mega mi powerpoint pero el audio no ocupa mucho pero yo pregunto lo que hay que grabar solamente con el grabador de audio del powerpoint es usar los recursos de marcelina digamos no 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 directamente con el del powerpoint hay una una pestaña que se llama presentación con diapositivas y dentro de esa pestaña presentación con diapositivas hay una opción que se llama grabar presentación con diapositivas y al seleccionar esa opción uno tiene que indicarle ahí iniciar grabación y ahí cuando le da iniciar grabación profesor empieza ya a correr sale un cuadrito de texto arriba y empieza a correr los segundos y uno empieza a hacer su presentación ¿verdad? empieza hablando un poco de los objetivos del índice de contenidos y después empieza a explicar lo que hacemos normalmente en clase ¿verdad? y luego eso al terminar se le da un clic ahí en el relojito de arriba y eso ya queda guardado ahí obviamente después tenemos que darle otra vez en guardar y si queremos convertir en mp4 entonces le decimos archivo guardar como y ahí nos va a mostrar pptx listamos eso de ahí nos va a aparecer pdf y ahí en el medio está mp4 eso sí tarda un poquitito en generar el mp4 porque tiene que trabajar ahí el powerpoint tarda unos minutitos pero finalmente obtenemos el video excelente yo ya estoy probando y mi voz es muy sensual pero voy a mejorar un poco más sí está bien bien entonces si no hay más consultas nos vemos el próximo viernes de esta semana vamos a trabajar con una herramienta de autor que se llama excel learning que es una herramienta que nos va a permitir trabajar en en este caso con texto imágenes videos dentro del mismo texto podemos agregar preguntas podemos definir objetivos podemos usar zoom a las imágenes hay un montón de herramientas que trae adentro y que lo podemos exportar en diferentes formatos soportados en este caso por educa que son el formato scorn y el formato ims entonces sobre eso vamos a trabajar la próxima semana y ahí vamos a ir cerrando ya nuestro curso de en este caso de diseño de materiales didácticos entonces nos vemos la próxima semana muchísimas gracias y nada agradecido por compartir con ustedes cualquier duda en el foro feliz fin de semana buen fin de semana para todos excelente veo rostro de mucha gente con quien quiero tener siempre clases de este tipo esto no hay que ya cortar muchachos ya pasan siempre las cursos después vamos a hacer también cursos así de viste que virtual se permite todo ¿verdad? podemos hacer brindis y todo eso eso te quería pedir tu manija hace rato estás tomando y lo compartimos con nosotros creo que es una muy buena modalidad para continuar de aquí en adelante estos encuentros creo que vamos a hacer más concurrencia de aquí en adelante con estos medios que con las que organizamos en San Lorenzo en este horario así mismo mixta buen fin de a todos gracias por todo buen fin de semana gracias yo muerto no va pero tomo usted no va porque si no no aguanto tengo que ahora preparar mi trabajo porque si no el profesor Miguel me puede aplazar ¿verdad? el aplauso de Carla también y la profesora Marcelina también y el profesor Marco Cácero que tengo que hacer mi trabajo también ¿verdad? y después si me suena el tiempo ejerzo mi función de decano pero ahora lo más importante es esto el curso coordinar bien sigue todo tu tiempo profe es difícil hacer eso no pero vos sabés que es un placer demasiadas cosas se está aprendiendo yo nunca pensé que iba a estudiar tan frenéticamente en los últimos tiempos ¿verdad? a full es una maestría y doctorado a la vez si aprendemos todo yo también aprendo de ustedes profesor sinceramente hablando pero un comentario Teodoro yo no más soy mi crítico pero creo que Miguel es un valor oculto que hay que aprovechar el más así mismo así mismo así mismo así mismo como tantos otros que tenemos en la facultad realmente tenemos tantos talentos en la facultad que ahora se va aflorando ellos en esto están hace rato yo varias veces entré a mirar los trabajos son un trabajo fantástico y era valorado y llegó el momento ellos estuvieron alertando de esto hace rato ellos hacen siempre hay un foro de e-learning en donde se le invita a los mayores exponentes de este tema y siempre decíamos ¿cuándo es lo que será que vamos a usar esto? porque esto incluye una inclusividad es no geográfico es asíncrono gran parte asíncrono o sea una manera de aprender pero fantástico y no no se está explotando ¿verdad? imagínense ahora nomás nosotros en media hora todas las cosas que hemos aprendido y en forma cooperativa ¿verdad? y yo creo que esto ya va a ir sin parar yo recomiendo los videos de Miguel a profesores o estudiantes de otros que tienen que preparar clases y que no encuentran videos cortos y precisos sobre cada tema que es lo lindo que se encuentra en Educa los videos de Miguel vos querés saber una cosita y ve un video seis minutos y ya aprendiste eso eso es lo más increíble pero así en seis minutos aprendiste además yo ya ahora saludo ya buenos días buenas tardes buenas noches porque puede ser porque puede ser que otro esté viendo el otro lado ¿verdad? y sí vos podés ver uno en Japón ¿verdad? no yo uso tu video para enseñarle a otro profe profe permiso aprovechando la oportunidad ¿me puedo hacer una consulta o más bien una sugerencia? sí por supuesto justamente aprovechando la capacidad del profe Miguel antes de que se acabe este curso que es muy útil para todos ¿qué posibilidad de que nos consigas un video de una clase virtual recomendada por vos ¿verdad? porque podemos entrar a buscar en internet vamos a encontrar algunas pero que que vos como profesor y como especialista en el tema nos proyectes antes de de terminar este curso ¿verdad? ¿cuál sería una clase virtual ideal ya ¿verdad? si se puede gracias dale profe yo creo que más bien con yo puedo sugerir algunos de los que yo participé como alumno en este caso pero yo creo como con Marcelina ustedes van a ver los diferentes tipos de videos que hay y para qué se utiliza cada tipo de videos también están los videos de presentación por ejemplo que son videos que donde es importante que se le vea al docente por ejemplo tipo gusto parlante donde uno presenta su asignatura por ejemplo después están los otros tipos de videos los videos explicativos por ejemplo que no son no hace falta que él se vea la figura del docente sino que directamente el docente se pone a explicar un tema en particular después están los videos por ejemplo de cierre de un tema donde es importante también que se vea el rostro del docente y también hay que tener en cuenta si ese video uno lo pone público general o en este caso lo publica en público